... Hola, buenas, me llamo Antonio. Mi problema es que lo típico de todos, ¿no? Que no hemos estado sin trabajo, tengo una hipoteca de 220.000 euros y no puedo pagar. Y vengo... ¿Qué banco es? Bánquia. Hola, bona nit a tothom. Bueno, nosaltres estem a casa ocupant la casa que ens havíem pres, però l'altre dia vam rebre un paper que ens el van deixar allà i és la demanda que fotem el camp. Me llamo Natia, el gosuany. Tengo una niña de seis años y embarazada de siete y medio meses. Mi marido está dejándome, está fuera de Marruecos y tengo una amiga ahí a ayudarme mucho. Ahora ya no se puede ayudarme porque nosotros ahora estamos tres. Eso que te destapas ahí que no eres capaz de hacerlo delante de nadie hace que tú cada miércoles recuerdes lo que somos. Personas y que entre personas nos podemos ayudar y eso te hace crecer porque te hace sentir sensible y a la vez fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.